¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días a todos! Tengo una buena noticia para todos vosotros. Nos habéis pedido muchas, muchas veces que hagamos eventos. Luego hemos montado algún evento y la gente nos ha apuntado, a veces porque costaba dinero, otras veces porque estaba lejos, otras veces han apuntado miles de personas, como nos sucedió con el evento del año pasado de Gbox. Así que vamos a montar un evento en el centro de España. Nos vamos a juntar a los chicos de All In Performance que realizan su fiesta anual, vamos a decir, en Navamorcuende, que es cerquita de Talavera de la Reina, realizan un evento que ya ha cubierto unas cuantas veces Diego y que tenéis por aquí algunas imágenes encima, donde se junta gente con coches preparados, adecentados, con detallitos, los exponen en una gran esplanada y comparten un buen rato. Nada de malos rollos, nada de rueda quemada, nada de broncas, nada de eso. Una tarde esa nota. Así que, como los días 1 y 2 de junio son la fiesta, nosotros nos vamos a acercar el día 1 de junio, que es sábado. Lo que vamos a hacer es echar un vistazo a todos los coches expuestos allí, vamos a otorgarle un trofeo al coche que más nos mole, tanto Diego como a mí, que ahí me parece que discutiremos bastante. Y el coche ganador lo que haremos será retratarlo en vídeo más adelante, si el dueño nos deja, claro está. Lo que os invito a todos es acercaros, tenéis datos para inscribiros más abajo en la descripción del vídeo, basta con que le echéis un vistazo, la entrada me parece que son 2€, no hay nada. Y si os parece, os acercáis por allí, os hacéis un selfie con nosotros, os daremos una pegatina si así lo hacéis y pasamos una buena jornada. Yo además estaré con las chicas, con mi mujer y mis dos hijas, así que es para pasar un día en familia y pasarlo bien y ver coches chulos. Así que no lo olvidéis, va a haber más eventos a lo largo del año, pero si queréis algo aquí cerca, nos tenéis más cerca, es imposible. Cuidaros, un saludo. ¡Suscríbete al canal!